Gracias, hay nuevos elementos en esta operación de impacto que está realizando la Policía Nacional en la colonia Ciudad Planeta y me encuentro con el comisionado de Policía Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad. Buenos días, comisionado. Muy buenos días, Alicia, muy buenos días a todo el público hondureño. Efectivamente, hace unos minutos acabamos de tener contacto con el señor titular de nuestra Secretaría de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez y el director de Dipanco, mi general Molina Moncay, nos están informando que la operación continúa. Se están realizando cinco allanamientos más. Entre los decomisos tenemos el decomiso de dos potentes lanzagranadas estilo militar, posiblemente de otros países, no necesariamente de aquí a Honduras, creemos que han sido importadas de una forma clandestina, son calibre 40 milímetros, alguno, aparentemente uno de estos lanzagranadas es un tipo M203, lo que sí es que podrían haberse utilizado en contra de vehículos policiales. También tenemos el decomiso de suficiente munición para armar un buen equipo de antisociales. Esta munición es calibre 5.56. Tenemos el decomiso hasta el momento de cinco chalecos que han sido realizados o manufacturados de una forma clandestina para que parezcan chalecos de Dipanco, entre otros de los decomisos. La operación sigue en el sector de La Lima, Colonia Planeta y alrededores. ¿Estas armas de grueso calibre potentes se pudiesen utilizar para atentados contra los vehículos blindados que tiene la policía? Bien, el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, lo dio a conocer hace algunos meses de que los miembros del que hemos organizado Maras y Pandillas ya tienen en su poder y porque lo hemos demostrado en las operaciones de incautación y detención que hemos hecho gracias al amparo del estado de excepción parcial, lanzagranadas que podrían ser utilizados en contra de los vehículos tácticos blindados Black Mamba que está utilizando la Policía Nacional y que han garantizado efectivamente la seguridad y el transporte de las personas de alto interés como seres extraditales, personas con órdenes de captura o traslado de logística policial. Entonces la respuesta es sí, podrían ser utilizados contra estos vehículos tácticos armados Black Mamba, pero creemos que no tendría el efecto que ellos esperan tener como dispararlo a un vehículo normal. Independientemente de ello, es un logro policial muy efectivo en la zona norte del país y repetimos, la operación continúa. Entonces estaremos pendientes de actualizarla dentro de una media hora o una hora cuando se contabilice más munición, armas de fuego y se verifique la detención de supuestos miembros de esta estructura policial. ¿En este momento hay personas detenidas, capturadas en esta operación? Estamos pendientes de recibir el informe preliminar por parte de Ipanco en la Dirección de Comunicación Estratégica que nos dé a conocer si hay detenidos, quienes son, han sido individualizados, si tienen una orden de captura, si no tienen orden de captura van a ser puestos a disposición del Ministerio Público bajo qué tipificación de hechos delictivos y sobre todo de qué estructura criminal estarían perteneciendo estos miembros. ¡Gracias!